Muy buenos días, escasamente cinco segundos, ahí los tienen ustedes, para que sean las 8 de la mañana de este lunes, recién comenzado, 4 de marzo de 2013. Del tiempo hablaremos un poquito más tarde, porque a partir de hoy se nos presenta una semana muy complicada en lo que al tiempo se refiere. Un fin de semana este que queda atrás, en el que, de nuevo, pues a uno le toca tocar de cerca, por así decirlo, el dolor y el desgarro producido por la pérdida de una persona, que se va y se fue de este mundo. De una etapa que se cierra en la vida de uno, evidentemente dejando atrás tiempos vividos y experiencias también, por supuesto, aprendidas. Pero lo peor es ver cómo, por ejemplo, alguien que es parte precisamente de uno mismo, se rompe de dolor ante la despedida de quien precisamente le dio la vida y que ahora la daría precisamente por ella. Descanse en paz quien cumplió su misión durante sus años en este mundo. Esta jornada, como digo, de este lunes, día 4 de marzo, en el que vamos a saber, por ejemplo, cuáles son los datos del paro correspondientes al mes de febrero. Un mes de febrero en el que, como saben, el paro aumentó de forma notable. El gobierno ya se ha adelantado y ha matizado, fuentes del gobierno, de que a pesar de que se espera que sean mejor los datos del mes de febrero con respecto a los meses de enero, sí pueden ser datos no lo suficientemente satisfactorios, teniendo en cuenta de que comienzos de año, principios de año, las cifras del paro no suelen ser excesivamente halagüeñas. Con todo, como digo, en torno a las 9 de la mañana, sabremos qué datos nos arroja el paro con respecto al mes de febrero recién finalizado. Mientras que continúa, por otra parte también, esa guerra abierta que intentan cerrar por todos los medios, hoy hay una importante reunión de la cúpula del Partido Socialista en la que, al contrario de lo que se piensa, y que incluso algunos piden, que es el cerrar heridas en torno a lo que ese acuerdo, ese pacto, esa unión entre Partido Socialista y Partido Socialista de Cataluña, otros muchos, pocos, pero son algunos, piensan que es el momento de fundar y refundar el partido en Cataluña y, por supuesto, poner en común todo lo que es el tema ideológico del partido. Con todo y con ello, como digo, hoy hay una reunión y se intentan cerrar todas esas heridas. No aquello de aquí paz y después gloria, ni mucho menos, pero sí, tampoco reproches, evidentemente, pero sí zanjar esas viejas rencillas y heridas y hacer causa común, porque evidentemente aquello de que divide y vencerás, en este caso concreto, no tiene mucho sentido, teniendo en cuenta cuáles son los últimos resultados que han arrojado las urnas, particularmente para el Partido Socialista de Cataluña. Y también hay que hablarles de que desde hoy, por ejemplo, las multas de tráfico ya no se pagan en efectivo a los agentes de la Guardia Civil ni tampoco ninguna dependencia ni nada. A partir de hoy, todas las multas que les impongan de tráfico tienen que ser abonadas mediante tarjeta de crédito o de débito en cualquiera de las oficinas de la DGT, de las direcciones provinciales de tráfico. Con ello se agiliza, por una parte, todo el sistema en cuanto a la imposición de multas, se agiliza el trámite de que la multa llegue y, por supuesto, el que la multa se abone y, por otra parte, también se evita el tener que abonar esas multas en el mismo instante, justo cuando el agente de la Guardia Civil de Tráfico le impone la sanción. Todo ello entra en vigor, como les digo, a partir del día de hoy. Y hoy también, lunes, día 4, es el día en el que se va a reunir el Colegio Cardenalicio. Después, ante la renuncia efectiva, que se hizo efectiva también, valga la redundancia, el pasado jueves, concretamente día 28 a las 8 de la tarde, y entrar en lo llamado sede vacante, hablábamos el viernes, seguramente lo recuerdan, en este mismo espacio, primer día sin Benedicto XVI, pues hoy se reúne el Colegio Cardenalicio. En total serán unos 206 los que se reúnen para regir los destinos de la Iglesia hasta el momento en el que se ha nombrado un nuevo Papa. En estas reuniones, que van a ser diarias prácticamente, los cardenales y el Colegio Cardenalicio van, entre otras cosas, a ir diseñando cuál va a ser el calendario, mediante el cual se celebre el Cónclave de Cardenales y mediante también el cual será el que siga a este el nombramiento del nuevo Papa. Todo apunta a que puede ser este próximo fin de semana, cuando puede comenzar el Cónclave, bien el sábado día 9, o bien el domingo, si no me equivoco, día 10, correcto, es así, cuando pueda comenzar ese Cónclave, en apenas dos o tres días. Se espera también, todo ello depende de los cardenales, de todo aquel que tenga derecho a voto, se espera que esté nombrado el nuevo Papa y que para el 15, como muy tarde, poco antes del día 20, haya tomado y se ha investido como sucesor de Benedicto XVI, que se encuentra desde el pasado jueves en esa residencia, esa villa de Castel Gandolfo, a unos 30 kilómetros del Vaticano. Un proceso interesante desde el punto de vista histórico y de relevo el que se inicia la sede de la Iglesia en el Vaticano, en Roma, no vivido nunca desde hace ya algo más de 600 años, algo más de seis siglos, en que no se producía una renuncia del Papa, concretamente en vida. El Papa emérito, Josep Rasinger, ya ha pasado a formar parte de lo que es la historia de los papas de nuestra Iglesia. Hoy tampoco, hoy también, mejor dicho, queda sin efecto el sello del pescador, concretamente, que es el distintivo que caracteriza a quien ostenta el papado. Y en materia deportiva, pues un Madrid súper crecido, muy, muy crecido, y que hoy parte precisamente de viaje para ese encuentro importante que tiene mañana dentro de la Liga de Campeones. En el encuentro del pasado sábado, como saben, el Barcelona volvió a caer ante el Real Madrid, ante su eterno rival. Segunda ocasión en la que pierde un encuentro en cinco días ante, concretamente, el Real Madrid, hablo del Barcelona, y un Barça que, a pesar de tener prácticamente la Liga en el bolsillo, pues no le gusta excesivamente todo esto de tener que ir perdiendo puntos y hacerlo, aunque sea por una parte, quedando fuera de la Copa del Rey ante el Real Madrid y, por otra parte, en partido de Liga, se recompone, se recompondrá seguro y volverá por sus fueros. En cuanto al Cádiz, es bien significativo los titulares que dentro de un poquito vamos a leer en cuanto a lo que fue el resultado del día de ayer del equipo amarillo, que con tan solo un empate, a pesar de que suma puntos pocos, en este caso nada más que uno, no gusta en exceso, por no decir nada, el juego que está desarrollando el Cádiz Club de Fútbol. Como ven, son algunas de las cosas que pasan en este día, este 4 de marzo, en el que, repito, más tarde hablaremos de ello. El tiempo es protagonista. Vamos a resumir los distintos titulares que hoy acapara la prensa diaria. No sin antes recordarles que estos buenos días se los damos con Jaime Espinosa en el control de cámaras, sonido y realización, y como cada mañana también, aquí delante del micrófono, Guillermo Riol. Ahora sí, a esa sintonía con la que comentamos los titulares de prensa. Con un diario de Cádiz que dice arrancan en el Vaticano las reuniones previas al conclave. Los cardenales empiezan a preparar desde hoy el relevo de Benedicto XVI sin un favorito. No hay nadie todavía, y aparte que eso es muy difícil saberlo, que al menos parta antes de comenzar el conclave como un claro favorito para suceder a Benedicto XVI. El rey estará entre dos y seis meses de baja tras la operación de hernia. No fue una, fueron dos de las que fue operado ayer concretamente. El monarca pasará hoy, perdón, en sábado, el monarca pasará hoy a planta y podrá completar la rehabilitación en el propio palacio de la zarzuela. Y una imagen, como les decía, bastante significativa, y es la de Raúl Agné. Ha arrodillado ayer en la banda al entrenador amarillo durante el transcurso del encuentro, dos a dos, el empate del equipo amarillo, y titula concretamente el diario de Cádiz al borde del ridículo. El Cádiz iguala dos goles en contra, pero suma un punto insuficiente ante la UCA de Murcia. El matrimonio gay no debe tener igual protección. Son unas muy polémicas declaraciones hechas por Jorge Fernández, ministro del Interior. En la portada del diario La Voz, la fotografía de portada, pues igualmente, para el encuentro en el Ramón de Carranza entre el Cádiz y la Universidad de la Comunidad Autónoma de Murcia, concretamente, dos a dos, y se puede leer, al ventosa lamenta una de las ocasiones fallidas en un lace del encuentro calificado de ridículo, concretamente por varios periódicos y por los aficionados. El tema de portada, para La Voz, las almadrabas trabajan sin saber aún la cuota asignada. Los pescadores esperan que en breve se publique la orden ministerial que la regula. Por primera vez, este arte de pesca entra en la política pesquera común europea. La provincia contará para el verano con un cuarto alvia dirección Madrid. Renfe ha registrado un considerable incremento en el número de pasajeros que realiza esta ruta y solicitan cinco años para un médico acusado de abusar sexualmente de una paciente. En la portada del gratuito Viva Cádiz, misma fotografía, el encuentro del equipo amarillo, dos a dos, empate insuficiente. Los goles titula Viva Cádiz de Carlos Álvarez y Peragón en la segunda mitad consiguen dejar un punto en Carranza que dedicó una sonora pitada al equipo amarillo en el descanso, por lo que consideraban una actuación ridícula, rozando el retículo del equipo amarillo. La gente del carnaval pide coplas en libertad. Centenares de garitanos se concentraron ayer junto al monumento a Moret como repulsa a la actuación policial en el llamado carnaval chiquito. Y Unicaja consolida su posición financiera, oferta para adquirir el Banco 6. En la portada del diario La Gaceta podemos ver el titular, concretamente en el que se puede ver Cataluña desafía al Estado y crea su propia política exterior. Artur Mas acelera sus estructuras de Estado al margen de la Constitución. Ciu amenaza con unas elecciones presbiscitarias si el Tribunal Constitucional anula la consulta. El Rey operado con éxito estará de baja entre dos y seis meses y más de 1.300 vuelos peligran en una nueva semana de huelga en Iberia. En la portada del diario La Razón ha muerto también José Sancho se extingue una raza de actores. En la portada aparece un sonriente Juan Carlos I rey de España y en el que se puede leer sobre la foto el rey no está de baja una operación con rotundo éxito. Don Juan Carlos estará entre dos y seis meses y tardará ese tiempo en recuperarse y atenderá sus obligaciones en el Palacio de la Zarzuela. La Casa Real recuerda que está convaleciente pero no inhábil y que la reina y los príncipes asumirán la agenda de actividades que no confieran toma de decisiones. Doña Sofía dice el diario La Razón Don Felipe y Doña Leticia y las infantas con García Revenga fueron a visitar al monarca. El colapso de la audiencia de Palma retrasará el comienzo del juicio del caso Nos y no será hasta el otoño de 2014. El fiscal superior de Cataluña dice La Razón avala el órdeno soberanista pese al recurso al Tribunal Constitucional del Gobierno y los dirigentes del Partido Popular se suman a título individual a la demanda del partido por las fotocopias del llamado caso Bárcenas. En la portada del diario ABC Los Príncipes de Asturias Don Felipe y Doña Leticia saludan al salir de la clínica donde fueron a visitar a su majestad el rey tras la operación a la que fue sometido. El rey podría tardar en seis meses en recuperarse. El Cirujano alaba la calidad humana de don Juan Carlos como paciente y la familia real al completo arropó al monarca en la operación. El fiscal superior de Cataluña defiende la consulta y muere el actor José Sancho el inolvidable estudiante de la serie Curro Jiménez. En la portada del diario El Mundo Bárcenas hizo su fortuna con comisiones que detraía al Partido Popular. La policía dice que actuaba como Roca en Marbella pedía el dinero para el partido y se quedaba la mayor parte para él. Montoro ha dicho hay partidos que no pagan sus impuestos. Es todavía prematuro comprometer la rebaja del IRPF para el próximo año. De dos a seis meses de baja titula el diario El Mundo bajo la foto de don Juan Carlos I tras salir de la clínica en la que fue operado de esas dos hernias discales. Y otro tema también en la portada del Mundo el fiscal superior de Cataluña apoya la consulta soberanista. Si no hay solución en Madrid hay que ver el ámbito competencial que nos queda y que se puede hacer con la ley de consultas. Y por último en la portada del diario El País aparece igualmente la fotografía del rey de España sonriente y saludando a los fotógrafos bajo la que se puede leer el rey estará de baja de dos a seis meses tras ser operado. También habla el país en portada del fiscal que destapa cinco ingresos sospechosos de la mujer de Bárcenas reclama al excesorero detalles sobre movimientos por importe de 600.000 euros. El matrimonio gay no garantiza la pervivencia de la especie las palabras del ministro Fernández Díaz reciben un alud de críticas también incluso de su propio partido y dos temas más Francia carga contra el Banco Central Europeo al que reclama devaluar el euro y Hacienda idea otro sistema de apoyo financiero a las autonomías. Son como les digo los temas de los principales temas que acaparan las portadas de los periódicos que como cada día también vamos a complementar con la previsión del tiempo.